Si, todo bien, la flor sigue siendo cada segundo, y todo es la raíz del viento, buscó saber de ti, buscó salir de aquí, oh Lord, y no encontrarte en todos mis recuerdos, si ves en mí como la raíz del viento, buscó en todos los rincones de mis emociones, en otros corazones, te encontré en una noche sentada a un lado, iluminada, no sabiendo si era el sol o su mirada, lo que me daba, este calor, este entierro, de que eras lo único que existía para mí, tu suave mano, con mi rostro te encontró, derretiste mi calor y me perdió en tu corazón, no fue un espejismo, no una ilusión, eres la flor más bella del paraíso, mi amor, tu suspirar te perdón y pica, toma mi cuerpo, mi corazón atica, la razón se minimiza, en un sueño de cristal, se concreta mi bosque, está única, en el atar, en un latido, el amor vivo, en una vida contigo, el libro está escrito, y la historia no es cambiable, el arrepentimiento me ha dicho, que solo con él lo hable, abre la puerta, tengo cosas que contarte, entra, acompañarme. Busco de haber de ti, busco tal ir de aquí, oh lord, con lágrimas, el fuego yo quemo, anhelo encontrarte en alguno de mis sueños. Busco de haber de ti, busco tal ir de aquí, oh lord, y no encontrarte en todos mis recuerdos, vives en mí como la raíz del viento. Desnúdate, con tu corazón, quiero hablar, que fuerte es remover la herida, cuando no hay un existo, y por vida, esta no cicatriz, ay, quiero volar, raimado allá, que no nos dicen el teléfono ni nadie más, quiero estar contigo, volar, hasta el infinito, regalarte una estrella, mirarte como un rito, me muero por volver a verte, Desanar, ese sueño, es lo que grabe, el fin, y mandome buscando una salida, viendo que no veo ninguna, en tu vida no termina, te regalo una flor de jardín de amor, guártala en tu corazón, deja florecer el sol, doy las gracias porque vida poseo, para contemplar esta bendición te veo, un corazón reposante de amor, tu sonrisa aleja mi caminar, vuelo al plado, busco tranquilidad, sueños despiertos para poderte encontrar, yo busco saber de ti, busco tal y de aquí, a hablar con lágrimas, el fuego yo quemo, anhelo encontrarte en alguno de mis sueños, busco saber de ti, busco salir de aquí, oh lord, y no encontrarte en todos mis recuerdos, vives en mi, como la raíz del tiempo, busco saber de ti, busco salir de aquí, busco saber de ti, busco... busco saber de ti, busco salir de aquí, oh lord, con lágrimas, el fuego yo quemo, anhelo encontrarte en alguno de mis sueños, busco saber de ti, busco salir de aquí, oh lord, y no encontrarte en todos mis recuerdos, vives en mi, como la raíz del tiempo, como la raíz, la raíz del tiempo, un corazón, un corazón. un corazón, un corazón, un corazón, un corazón.